Yo creo que ya la relación de Guerrero con Alianza está quebrada. Para mí Guerrero nunca más vuelve a jugar en Alianza. Nunca más. ¡Se quebró! A Paolo le comunicaron ya prácticamente que su bel día no va a continuar y esto es una noticia que ha recorrido todo el continente. Y se puso en plan. Sí, lo escuché. Y el presidente se molestó. Dijo, ningún jugador, ningún técnico está por encima de la institución. Así es. Tiene toda la razón. Lo dijo Jar Paz en la hora del bitute, perdón. Diálogo vecinal. Informamos y opinamos, ¿no? Se llama Diálogo vecinal. Ya la productora Tania aprobó. Mañana llegó con los videos de los huecos de la Avenida del Sol. Uy, otro sueldo más. Bueno. No, la verdad que ya son diez. Bueno, en fin. Lo acaban de mandar al castor otra vez a su... Con la regla. No, ya me sube el día. Y ya sin caso a Paolo. Bueno, si sube el día, escúchame. Así reaccionó entonces a Paolo. Si sube el día va a Colo-Colo y propone a Paolo. ¿Ustedes creen que los directivos del cacique aprueben la llegada de un curso de 40 años? Esteban Paz le dijo a Paolo, renuevas. Sube el día, sube el día. ¿Sí dijo o no? Claro. Pero un año más, Paolo. Seis meses más. No, si sube el día no me quedo. Sube el día. Él me trajo. Él creyó en mí. Hemos sido campeones de la sudamericana, Paolo. Con sube el día. ¿Ah? Claro. Pero no quiere, pues. Él quiere el sube el día. Con sube el día. Bueno. ¿Ah? Es que le tuvo confianza. Fue el que creyó en él, ¿no? Creyó en él. Cuando salió campeón de la sudamericana. Pero ahora que se vaya a data. Te pese a vos que eres que vaya a un entrenador que lo va a acercar. Creo que Paolo siente que con su edad, con sus 40 años... Ya, la posibilidad de titular a tus hombros. Claro. Y si trae a otro entrenador, va a traer a otro. Ya, voy a meterle un condimento. Hice mi tarea. En la mañana estaba escuchando The Sports. Ajá. Porque hay que monitorear. ¿Usted también está escuchando? Sí, sí, he hablado. ¿Y grabó o no grabó? Sí, sí. Ya, ponga el labio entonces. Era bonito. Ya, pues. Yo me sorprendo de algo. No quiero ser así... ¿Qué cosa? Echar reña al fuego. Ah, no, a ti te encanta. Es tu chamba. Por menos a Carlos Panesa, a ti, a mí nos ha dicho odiador de Paolo. Por menos lo que ha hecho Gonzalo. Por menos. Sí, es verdad, ¿no? De Guerrero, que lo odiábamos, que no le reconocemos nada. A ninguno de ustedes, Paolo Guerrero le dijo que había una... Que le habían bajado dinero para que era gente de él. Así es. Que había una conspiración y que había gente que, adrede, lo criticaba por Erick Osórez y Gonzalo Núñez. Que recibían dinero para criticarlo. ¿A quién le ha dicho eso? A mí. A ti te dijo. No le tengo hambre. No le tengo hambre. Bueno, esto dijo Paolo Guerrero con respeto a su continuidad o no en 10 por... No, pero no, 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 no. Pero me gustaría que quede todo ese entorno. O sea, el entrenador, los compañeros, porque ya hay un grupo. Porque tú sabes que comenzar de nuevo de cero es un poco complicado. Eso lo van a decir, Paolo. Para todo grupo, para todo equipo. Para lanzar de cero. Pelear la titularidad. Entonces, lo que yo más quiero y anhelo es la Libertadores. Lo acabo de decir. Nuevamente, lo digo. Pero, entonces, Liga va a jugar Libertadores. Y si no tiene una estructura, si no tiene una base, se va a resultar un poco difícil. ¿No? Comenzar de cero. O sea, si subo el día, empiezan de cero. ¡Cero! Bueno, la mayoría del equipo se queda. ¡Se queda! El tema pasa acá, Gonzalo. Lo que tiene miedo es que llegue otro entrenador. Y luego retenga la confianza. Y le haga la gran gago. Que le dio sube el día, que le dijo, ven, Paolo, tú eres el nueve que necesito. Ahora. Que llegue otro entrenador. Gonzalo. Y que diga eso por un jugador de 40 años. Es que se comprende. Porque a esa edad ya tú dependes de la afinidad del entrenador. ¡Claro! ¡Claro! O sea. De lo que depende del entrenador. Porque viene otro. De lo que le pedía. Cómo te pide. Viene otro con ideas diferentes. ¿Cómo te pide? 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 El que quiero subir el día. Tiene razón. Pero yo no entiendo. Hace 48 horas en esta misma mesa me dijeron acá que Paolo Herrera estaba para jugar hasta los 45 años. No, a mí me dijeron de todo también. Pero hoy día no. Bueno, no sé. 45 años. ¿Y hasta los 50 no puede jugar también? Eso es lo que yo escuché. Donde quiera, dijo. Donde quiera, dijo. Una acusación grave a JPTA. ¿Tú dijiste 45? No, yo jamás. No, dijo. Puede jugar hasta cuando le dé la gana, dijo Juan Pablo acá. Hasta los 50. Y que la Paola tendría que ser suplente de Paola en la selección. Esto dijo acá. Eso sí dije. Hasta la hueva. Pero no dije hasta los 45. Ya bueno. Dije que parte de su profesionalismo le ha permitido jugar hasta esta edad. Pero que puede jugar hasta la hora que le dé la gana. Bueno, un par de años más podría jugar. ¿Un par de años más? Tranquilamente. ¿A dónde? ¿De Chelsea? No, pues ya tendría que venir a un equipo peruano. Ah, ya. Entonces que lo contrata a Cristal, pues pide. Mira, Rafa. Él ha dicho que solo va a jugar en Alianza. ¿Tú lo llevarías a Cristal? Sí. Pero ya... Obviamente. Pero ya arrochó Alianza ya, pues. No, ha dicho que cuando salió de Racing hizo todo por llegar a Alianza, pero no lo quisieron. A mí me contaron otra versión de los hechos. A mí también. A mí tampoco lo llamó sube el día cuando ya sabía que iba a Racing. Sí. También declaró algo... Vente para acá. Paolo Guerrero, que estás entero. También declaró algo fuerte. No sé qué piensan los compañeros. Bien, bien. Dijo que... Le tiró un palito a ver a Racing, ¿no? A Racing lo dejé puntero en el Libertadores. Hizo un gol nomás. Está pendejo. Un poco de soberbia también, Paolo. No, ahí está equivocado. Ahí sí... Se equivocó. Ahí sí pantinó. Ahí sí pantinó. Pero ese error es que no lo defiendan a Paolo. Lo dejé primero. ¿Cuánto gol le metió? ¿Siete? Ah, un gol. Uno. Un gol. Pero ese fue en Copa Argentina. No, pero estaba peleando en los Libertadores. Estaba peleando su grupo, lo estaba peleando. Y me lo decían y medio goles, weón. Si no lo ponían. Bueno. Ah. Por algo no lo ponían. No, de algo no. Por capricho del entrenador. Ah, capricho. Por capricho de Gago. Obviamente. Por eso se fue Paolo de Racing. Porque Gago no lo ponía, no lo consideraba. En partidos importantes. Y lo llamó sube el día. En partidos importantes como contra Boca. Él mismo ha dicho. Lo llamó sube el día. Por eso. Él está adorando la pinta de Alianza. Bueno, él ha dicho eso. Yo no tengo la culpa. ¿Cómo lo llamó sube el día? Cuando terminó su paso por Racing. Claro. Él sale de Racing. Él sale de Racing porque sube el día. Él lo llama. Y él contestó la llamada. ¿Y qué dijo? No, no, no. ¿Quién lo llamó? Fernando Fara. Cuando va. Cuando él sale de Racing. Él va a la televisión argentina. Y después de eso. A 90 minutos jugó con el pollo Viñolo. Exactamente. A decirle que no iba más el Racing. Y después de eso lo llamó sube el día y le dijo que confiaba en él que lo quería para el proyecto. Cuando lo vio en el programa vio que era una bestia y que tenía ganas de darlo lo mejor. Lo vio con bronca, lo vio con hambre de revancha y por eso lo fichó. Ah, en la entrevista donde sale con una camisa, ¿no? En la camisa de 1.500 dólares, ¿no? Agarra y le dice a Viñolo. Bueno, Paolo, juega el Edu por Viñolo. Guchi, 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 guchi. ¿Por esa camisa? Bueno. Pero es marca, es marca. ¿Y marca qué? Bueno. ¿Y quién tiene que ver la marca? La marca por el precio, pues hermano. ¿Qué precio, hermano? Esa camisa. Bueno. Guachapísima. ¿O tú te pondrías esa camisa? J.P.T. no se la pone ni a balas. Ni a balas. Yo tampoco. Yo tampoco. Te conozco. Tú son solo condor. O sea, lo llamó sube el día, le dijo, aló, Paolo. Y él, ¿cómo contestó, Paolo? Le dijo, aló, sube el día. ¿Cómo estás, hijo? No, le contestó en portugués. No, no me tomas candela, por favor. No, profe. Me han contado que se va. No, profe. No se vaya. No se vaya. Si se va usted, yo me voy a... Lléveme, profe, al colo colo. Paolo necesita un entrenador que le dé el respaldo. Lléveme al colo colo. Que le asegure... Bueno, sube el día le... Sube el día se lo dio y le funcionó. Campeón de Sudamericanos, campeón de la Liga. A los 39. A los 39. Incutible en LDU. A los 39. Vamos a hablar y va a decir, en mi país, infelizmente, hay gente que me falta el respeto algunas veces y es un poco triste para mí. Sí, él me faltó el respeto a mí. Él me faltó el respeto a mí. Diciendo que me bajaban billete para hablar mal de él. ¿Eso no es falta de respeto? También, claro. Ay, también, 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 ¿no? Sí, claro, claro. Es una falta de respeto, claro, porque no hay pruebas de eso. No hay pruebas, pues. Claro. Ahí sí, recontra patinó y lo dijimos. Yo estaba en ese programa también cuando lo dijo, ¿no? Ah, me vi calladito. No, me tocó también leer. Es que yo no tenía la información que se dio en ese momento, pues. Al final, yo tampoco lo tenía. ¿Y ahora dónde va a jugar? ¿Ahora? No tiene intención de volver al Perú, ¿eh? Donde vaya su buildillo. ¿Qué alianza lo va a traer? ¿Va a traer dos delanteros de 80 años los dos? ¿40-40 con barcos? Poco serio, ¿eh? No, aparte que alianza ya tiene casi lleno el cupo de jugadores, ¿no? Son 25. Sí, pues. No, alianza no viene. Yo creo que ya la relación de Guerrero con alianza está quebrada. Para mí Guerrero nunca más voy a jugar en alianza. Nunca más. Se quebró. Se quebró. Ojo que ahora el que manda en alianza... Y le ofrecieron el oro y el moro y no atracó. Eso fue una ofensa. Ojo que el que manda ahora en alianza es Bonillo y Bonillo lo tuvo en selección. Sí, pero ¿hace cuánto tiempo? Hace poquito. Sí, pero también ese comando técnico lo dejó fuera del repechaje, ¿no? Claro. Yo voy a decir algo. Si Alianza Lima contrata a Paolo Guerrero, dejo de ser hincha de Alianza Lima. Ah, ese es más falso, carlito. No, tengo un gordo. Yo no voy a mentir sobre el minchaje. Ese es falso. Yo no soy... ¿Qué? No, no, tío. Yo no soy esa persona. No, no, no. ¿Estás acusando a Juan Pablo? No, él me está acusando que yo estoy mintiendo, que ese es falso. Me está diciendo que no. O sea, que es falso que vas a dejar de ser hincha de Alianza. ¿Y si llevas a Valera a Alianza? Es mentira. Valera estuvo a punto de llevar a Alianza. Sí. Ah, mira. Cuando estuvo en la posibilidad del descenso, claro. Sí. Cuida con los golpes bajos, ¿no? Ahí va a conocer a su ídolo y estás con los golpes bajos en el carro. Entonces, el futuro es incierto. No le ha dicho nada. No va a seguir en Liga. No. Sin su valdía no sigue. No, no va a seguir. No va a seguir porque se caga de miedo que llegue un técnico y que haga justicia. ¿Justicia por qué? Porque no lo va a poner a los 40 años, pego. Lo que pasa... No, injusticia es otra cosa. No, lo que pasa es que... O tú crees que un tipo de 40 genera confianza. Por lo general, otro técnico pide otros 9, ¿no? Más joven o no. 40 años. Para la Copa Libertadores. Para la Copa Master, ¿no? Claro, entre Jan Hurtado y Paolo, Paolo. Pero otro técnico viene y va a pedir otro delantero. Lógico. Porque Jan Hurtado no le hace bola a nadie y Paolo está por la edad. Él sabe que si viene otro técnico no va a jugar. Es más, ¿tú crees que Fossetti convoque a Paolo? Yo no creo que lo convoque. Yo no creo que lo convoque. Justo con Paolo, ¿no? O sea, ha funcionado en la Sudamericana, ha funcionado en la Liga. Y no lo va a querer. No está en otro nivel, ¿no? En la selección no demostró estar en otro nivel. Claro, pero esa selección, ¿quién estuvo a nivel en esa selección? Es verdad, es verdad. Hablamos de Paolo, pero ¿cuántos goles se falló Paolo para que digan que no estuvo a nivel? Pero no se le veía bien. ¿Pero qué es versele bien? ¿Cuántas pelotas le pusieron para que haga algo? Lento. Es verdad, no tiene la misma velocidad de antes. Prediscible. Pero tiene que ponerle las condiciones para que él se mueva dentro del área y de repente él no puede hacer los goles, pero de repente jala marcas. Y por si fuera poco... Paolo sigue jalando marcas, lo hace en Liga. Y por si fuera poco, su entorno también siento que no lo está beneficiando. Ah, no, el coyote... Su actual pareja responde en las redes sociales y eso tampoco es bueno. No está bien. ¿Ah? No, el coyote dijo ayer en el programa del tío Lalo que lo quiere en Alianza a su hermano, que va a venir a Lima, que vamos a ver qué pasa y qué no sé cuánto. No, no pasa nada porque le... Me suena lo del papá de Pizarro que dijo en seis meses mi hijo juega. En seis meses. Ya está Claudio acá, ya. Nos seguimos esperando. La hora de Lalo, lo máximo. Yo escucho todos los días. Sí, sí, sí. Ustedes son testigos, ¿ah? Sí, sí, sí. Inche de la hora de Lalo yo. You the beat. De la hora de Lalo. ¿En couldar? ¡Gracias!